hola a todos bienvenidos a lanitas y colores en el tutorial de hoy les voy a mostrar paso a paso cómo tejer esta hermosa carterita vean cómo la hicimos por los lados bastante gordita la veo que es bastante elegante si te gustaría saber cómo tejerla te invito a ver el paso a paso para que puedas elaborar tu cartera en casa si es primera vez que visitas mi canal te doy la bienvenida y las gracias por estar acá y me gustaría también invitarte a que te suscribas actives la campanita para que así youtube te envíe una notificación cada vez que yo subo un nuevo vídeo vamos entonces con el paso a paso vamos a utilizar aproximadamente 150 gramos de este material es algodón peinado como pueden ver es bastante grueso tiene 4 milímetros de grosor y lo voy a estar tejiendo con un gancho de 7 milímetros vamos a utilizar también una tijerita una aguja lanera una cinta métrica y ustedes pueden utilizar cualquier material les voy a estar dando las indicaciones en medidas y en puntos y cadenas para que ustedes puedan elaborar su bolsita en cualquier material para comenzar vamos a hacer un nudito deslizado hacemos un giro de esta manera apretamos acá y una lazada ajustamos bien nuestro gancho y vamos a tejer una cadenita de base de esta manera vamos a ir tejiendo cadenitas hasta que alcancemos un total de 40 cadenitas ya tengo acá listas mis 40 cadenitas esto mide 42 centímetros si ustedes están utilizando un material y gancho más delgado entonces es posible que necesiten hacer algunas cadenitas más pero lo van a hacer hasta que alcancen 40 centímetros que es la medida que necesitamos para nuestro bolso entonces acá vamos a saltar la última cadena de base de la número 40 vamos a la que sigue y vamos a tejer un punto bajo en el siguiente espacio en la siguiente cadena vamos a tejer de igual manera un punto bajo en la siguiente cadenita igual hacemos punto bajo y toda esta primera vuelta vamos a hacer de esta manera un punto bajo en cada espacio así que al final deberíamos tener un punto menos que la cantidad de cadenitas que hicimos por ejemplo yo hice 40 cadenas debería tener 39 puntos bajos bien ya tenemos nuestra primera vuelta vamos a iniciar la segunda haciendo una cadenita esta cadenita no nos va a contar como punto así que vamos a girar y en este primer punto bajo vamos a colocar el gancho tomando estos dos hilitos de acá arriba las dos hebras de la parte de arriba del punto vamos a pasar por acá abajo ahí vamos a hacer el primer punto bajo de la vuelta y a partir del punto número 2 vamos a continuar tejiendo puntos bajos pero solo tomando la hebra que tenemos hacia este lado ok esta que está por acá vamos a dejar sin agarrar esta que tenemos de este lado allí vamos a tejer punto bajo vamos por el siguiente espacio de la misma manera hacemos punto bajo y continuamos siguiendo esta misma secuencia siempre con el siguiente espacio de la misma manera siempre tomando solo la hebra que tenemos en la parte de acá hasta que lleguemos al final de la vuelta bien acá llegamos al final de la vuelta tenemos el último punto bajo disponible y en este último punto bajo vamos a tejer tal como hicimos en el primero tomando las dos hebras esta y esta ok los puntos siempre el primero y el punto último de la vuelta lo vamos a hacer de esta manera así entonces finalizamos nuestra vuelta número 2 e iniciamos la tercera vuelta haciendo una cadena giramos y vamos a repetir la misma secuencia de la vuelta número 2 empezando por un punto bajo tomando las dos hebras de la parte de acá arriba hacemos punto bajo y ya a partir del segundo punto vamos a tomar siempre solo esta que está de este lado ahí tejemos punto bajo en el siguiente igual punto bajo y así continuamos todo el resto de la vuelta y las próximas vueltas hasta que lleguemos a la vuelta número 16 ok entonces ya tenemos las 16 vueltas esto tiene una medida de 18 centímetros si ustedes están utilizando lana y gancho más delgado entonces es posible que sea necesario hacer algunas vueltas más hasta alcanzar los 18 centímetros ahora para continuar vamos a tejer otra partecita y lo vamos a hacer de la siguiente manera iniciamos con una cadenita giramos y vamos a hacer nuestro primer punto bajo como normalmente lo hemos realizado tomando las dos hebras y a partir del punto 2 vamos a tomar solo la hebra que está por la parte de atrás en toda nuestra pieza hemos estado tomando solo esta hebra que está del lado delante entonces vamos a tomar solo esta que está por acá atrás y tomando solo esa hebra vamos a tejer hasta alcanzar 12 puntos bajos incluyendo el primer punto que hicimos acá tomando solo la hebra de acá atrás hacemos punto bajo en el siguiente igual y así hasta que alcancemos los 12 puntos bajos ok ya tenemos acá 12 puntos bajos vamos a tejer una cadena vamos a girar tejemos nuestro primer punto bajo tomando las dos hebras y a partir de esta vuelta vamos a tejer todos los puntos tomando las dos hebras ok la de adelante y la de atrás de esta manera hasta llegar al final y vamos a tejer tres vueltas de puntos bajos de esta manera bien ya tenemos acá las tres vueltas 1 2 y 3 vean que tiene una medida de 3.5 centímetros y acá desde acá hasta acá tiene 13 centímetros entonces por el momento vamos a dejar nuestra lana de esta manera no la vamos a cortar y vamos a ir al otro extremo este lado donde tenemos las cadenitas vamos a insertar nuestra lana desde el primer punto de acá para hacerlo vamos a tejer un nudo deslizado acá esto sirve también para hacer cambios de color en caso de que ustedes quieran hacerlos los vamos a hacer de esta manera hacemos un nudo deslizado y nos vamos a ubicar en el primer espacio tenemos acá hacemos una lazada vamos a tener dos aritos entonces vamos a hacer punto bajo este va a ser el primer punto bajo de la vuelta y como de este lado tenemos la cadenita de base no tenemos tal cual como de este lado las dos hebras del punto bajo vamos a trabajar los puntos tomando este anillo que nos queda por acá este que está por acá que está bien apretadito para que nos quede una fila acá tal como nos quedó de este lado entonces hacemos punto bajo acá vamos al siguiente espacio acá está una hebra acá está la otra vamos a tomar esta que está abajo esta que tenemos por acá y allí vamos a tejer el punto bajo en el siguiente igual vamos a tomar esta que está acá dejando esta suelta y así vamos a continuar hasta tejer los 12 puntos bajos incluyendo este que hicimos de primero como el primer punto bajo en la siguiente vuelta vamos a tejer los mismos 12 puntos bajos tomando las dos hebras tal como hicimos la vuelta 2 y 3 de este lado vamos a hacer lo mismo esta es la vuelta 1 y hacemos vuelta 2 y 3 tomando las dos hebras de cada punto ok entonces ya tenemos las tres vueltas de cada uno de los lados nos va a quedar una pieza con esta forma y la idea es pegarla ahora de esta manera para que nos quede así la bolsita para eso vamos entonces a alar un trozo de lana suficiente para hacer la costura con ayuda de una aguja de lana sacamos por completo vamos a colocar nuestra aguja de este lado y y fíjense lo que vamos a hacer acá para comenzar a coser desde esta parte nos vamos a ir por la parte de acá atrás y vamos a hacer como que si estuviéramos camuflando nuestra lana pasando entre los tejidos entre los puntos hasta que salgamos acá al orificio donde hicimos la primera vuelta ok así lo vamos a pasar y entonces ahora sí vamos a comenzar con la costura desde acá vamos a pasar desde acá hasta acá hasta acá vamos por el siguiente punto bajo siempre tomando las dos hebras insertamos nuestra aguja en la segunda vuelta que hicimos ya que tenemos las filas de esta manera tercer punto bajo de acá y insertamos acá en la tercera vuelta ahora pasamos al siguiente punto que tenemos acá y aquí sí vamos a comenzar a tejer a coser tomando ya la parte de acá así que vamos a tomar el segundo punto bajo que tenemos acá y ahora y ahora esta parte es más sencilla porque vamos a tomar el punto de acá con el punto de acá el punto de acá con el punto de acá y así vamos a continuar cosiendo hasta llegar acá al final y luego nos vamos al otro extremo pasamos nuestra lana de la misma manera hasta llegar acá abajo y hacemos nuestra costura de la misma manera ok ya terminamos las dos costuras vean cómo nos va a quedar de este lado y de este lado y para finalizar nos quedaría así nuestro bolso vean que queda súper lindo y vamos a hacer un borde de este lado para que nos quede bien derecho una fila de puntos bajos vamos a hacer un nudo deslizado nos vamos a ubicar acá en el primer espacio disponible ahí comenzamos con un punto bajo y ahora vamos a tejer un punto bajo por cada vuelta ok ya tenemos acá las vueltas de manera vertical entonces vamos a ubicar el espacio que hay de cada una de las filas y allí vamos a hacer un punto bajo para guiarnos entonces deberíamos tener un total de puntos bajos que coincida con la cantidad de vueltas que hicimos ok ya terminamos entonces con la tapa de nuestro bolsito y para el cordón vamos a tejer una cadenita que sea de 115 centímetros como pueden ver la mía queda bastante gordita por el material que estoy usando pero si ustedes están usando uno más delgado solo le ponen dos hebras a su lana y van a poder tejer la cadenita para que les quede bien gordita para coserlo vamos a hacer de la siguiente manera nos vamos a ubicar en este lado en la segunda vuelta que sería la del centro pasamos hacia este lado con unas tres cadenitas aproximadamente que nos queden por dentro y vamos a comenzar a coser nuestra bandita entonces después de coserlo vamos a camuflar escondiendo un trozo de nuestra lana y para finalizar cortamos vamos ahora a ir por toda nuestra cadenita verificando que esté por el lado derecho y vamos a hacer el mismo procedimiento de este lado ok por acá ok entonces ya pegamos el cordoncito con eso terminamos el paso a paso de esta hermosa carterita como vieron está súper fácil de hacer súper básica vean cómo queda de los lados bastante gordita así que se supone que es bastante espaciosa en la parte de adentro si te ha gustado este tutorial recuerda regalarme un like y suscribirte a mi canal activando la campanita para que así esté saltando de cada uno de mis videos tutoriales hasta luego los espero en un próximo video de lanitas y colores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!